El equipo número uno está formado por Rocío Segura y Candela Córdoba. ¡Buenas tardes, chicas! Perdón, ¿podemos cortar? ¿Qué por qué? Hay un reflector que me está matando. Pepo, Pepo. Mirá esos ojos. ¡Ay, por favor! ¿Dónde los compraste? ¿Son lentes de contacto? Sí, todos los días, las 24 horas. No, son todos tuyos, seguro. Eh, chicas, ¿cómo andan? ¿A qué se dedican ambas? Todo bien. ¿A qué te dedicas vos? Somos modelos y aparte, bueno, yo soy niñera y yo soy administrativa. Niñera, mirá. Muy bien, me gusta. Lo que andan a ella. Lo que andan a ella. Por favor. Tengo un poco de tiempo si querés libre. Sí. Sí, sí. Uy, te tiró onda un poquito. Bueno, perdón, ¿a mí me contrataron? ¿Me cuidás al nene y a un pibe de 18 años? ¿O no te pasó eso? No, pero estaría en búsqueda de eso. ¡Ah, cuidado! Mirá, ¿estás en pareja o no estás sola? No, no, sola. Mirá. ¿Vos, Cande? Yo soy administrativa, aparte de modelo. ¡Qué buena voz que tiene también! Sí, él lo tiene. ¿Todo estás en pareja? No. Pero, chicos, ¿qué hacemos? No, no, no. Sí, sí. Bueno, bienvenidas, chicas. El equipo número 2. Doc... Tocca.